¡Vatreni en croata significa fuego! Y fue el mote de la Selección Nacional de Fútbol de Croacia que en la Copa Mundial de Francia en 1998 quedó en tercer lugar. Vatreni es un documental filmado por un crew mexicano y tuvo un rol inspirador en Croacia en la reciente Copa Mundial de Fútbol jugada en Rusia, donde la selección croata quedó en segundo lugar. Vatreni participó en competencia dentro de la sección Mundo Balón en la decimotercera edición de DoxMX. ¡Viva! Vine! ¡Viva! 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 Se sabía que en Praga ya no era. Era un principio de todas las grandes frases entre todo y Yugoslavia. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué? ¿Cuándo se ha llegado? Muchos vidos sonidos, ciudades destruidas en medio de Europa. Y luego, esa magia, hermosa, increíble, no olvidada del 98. Desde lo más chiquito y menos profesional, pues teníamos un cariño muy fuerte por el deporte. Empiezo a investigar, empiezo a encontrar muchas más conexiones entre el fútbol, la guerra de independencia, la consolidación de la identidad croata. Y a partir de ahí, la idea empieza a cobrar como mucha más sustancia histórica y narrativa, además. Tuvimos mucha suerte al establecer contacto con uno de los personajes más importantes de la historia croata local, ¿no? Que es el hijo del seleccionador de aquella selección de 1998, en la cual se centra la película. Entonces, tuvimos ese golpe de suerte, establecimos ese contacto y pues la única manera como de ser congruente con la historia que queríamos contar y con lo que nos estaba sucediendo en ese instante, pues era viajar a Croacia y empezar a hacer la película. Ganando ese primer partido, ahí nos liberamos de esa presión de hacer algo. Viviendo en Croacia junto con Edson, junto con Jorge, y desde el lado de producción yo, o sea, veía dos líneas narrativas muy fuertes, que es uno, una hazaña deportiva, dos, una guerra y tres, perdón, tres, la integración de una nación, ¿no? Eso fue como un sueño. La película fue estrenada primeramente en Croacia, fue justo antes del mundial, así ese fue como el deadline que se le puso a la película por parte de, digamos, de la producción croata, y pues bueno, para nosotros era la meta tal cual, de llegar con toda la postproducción hecha y terminada para poder estrenar allá, y fue pues un rally tal cual, pero finalmente pudimos lograrlo, llegamos allá, estrenamos, la verdad es que por ser un tema tan suyo, este, y tal vez sea bueno decirlo con una mirada tan mexicana sobre este tema y tan externa a ellos, pues se logró hacer ahí una mancuerna bastante bonita y que logró que la gente estuviera encantada con el proyecto, ¿no? con la peli y con el resultado. Algo estaba en el aire, algo grande va a suceder, y la forma en la que jugaban, la forma en la que volvieron, ¿sabes? Era como una pequeña Croacia dando la lección de fútbol a la gran Alemania. Ahora estar en DOCS MX, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y tener plataformas y espacios para que la película se pueda ver, nos parece una cosa increíble, porque al final de cuentas hacemos películas para que la gente las pueda ver en las salas, en sus casas, en donde se pueda ver, pero que la gente las vea, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Batreni, dirigido por Edson Ramírez, resultó ganador en la sección Mundo Balón de la decimotercera edición de DOCS MX. ¡Gracias por ver el video!